¿Qué es lo que Paraguay está mostrando al mundo de Leo? Paraguay marca presencia dentro de esos 190 países que tienen sus pabellones o están allí, con un esfuerzo que comenzó hace muchísimo tiempo entre varias instituciones y en el cual también colaboraron muchos artistas conocidos de nuestro país, que en el informe vamos a ir citando para que nos den una idea de cómo estuvieron trabajando para poder equipar, definir los conceptos que forman parte de la decoración del stand de Paraguay, bien formado, de acuerdo a su realidad y en donde hay énfasis en la producción y en la tradición. El recorrido comienza de esta manera. ¡Gracias por ver el video! La Gran Muestra estará abierta al mundo hasta marzo próximo y nuestro país marca presencia en esta enorme vidriera que alberga a casi 200 naciones que exhiben lo mejor de su cultura e industria, buscando conectarse al mercado internacional. A lo largo de la Expo Dubái se explicarán las bondades del país y de por qué sugieren las inversiones y la oportunidad de generar negocios en Paraguay. Con el fin de posicionar la marca país, Paraguay se presenta a la Expo Dubái con el objetivo de mostrar al mundo lo mejor de su producción y su industria en varios rubros. El concepto elegido trata de englobar gran parte de nuestra cultura, historia y presente y para ello colaboraron reconocidos artistas locales que viajaron hasta Dubái previamente para dejar montado el pabellón de nuestro país. Realmente para nosotros es un honor recibirles a los paraguayos que llegan, somos felices y si te puedo contar el gran trabajo que hay detrás. Esto inició con un trabajo de conceptualización interinstitucional, realmente fuimos 5 o 9 ministerios trabajando. La primera obra que tenemos acá es la obra de Coqui Ruiz. Coqui Ruiz estuvo 20 días en Dubái haciendo el trabajo aquí mismo, seleccionando los materiales, inclusive creando el concepto de su obra. Esta obra está hecha con arena del desierto, realmente hubo un trabajo bastante arduo en la selección de la mejor arena para que pueda mantenerse en la obra. Y todo lo que son semillas y diferentes tipos de porotos, diferentes tipos de semillas, de granos realmente para lograr esta obra que simboliza la recolección de los frutos. Este es un pesebre, esta es la última obra que colocamos, fue realizada por Carlos Espatusa. Este también tuvo un trabajo muy largo que lo llevó adelante el artista. Empezó el año pasado con recorridos de pesebres tradicionales en diferentes ciudades del país. Y él lo que trata de transmitir acá es nuestra costumbre en el armado del pesebre. Esta es la obra de Félix Toranzo, es una representación de nuestro cerro Coy, nuestro tan querido cerro Coy. Lluvia sobre el cerro Coy, sabemos que es muy particular el suelo que tiene, que tiene esta, la formación que tiene este cerro. Se ve solamente en tres o cuatro lugares del mundo y su forma muy particular que es hexagonal, entonces él trató de representar acá. Algo importante, esta obra, al igual que la de Coqui y la de Carlos, fueron realizadas acá en Dubái por los artistas. Acá podemos ver las obras de las artesanas, maestras artesanas que tenemos. Que está Julia Isidre, que es embajadora de Marca País, al igual que Carlos Espatusa, Félix Toranzo y Coqui Ruiz. También tenemos obras de Carolina Noguera, de Durígis Noguera y los paneles que vemos, estos paneles realmente es algo que llama mucho la atención. Ustedes, o sea, en Paraguay sabemos que estos tejidos se utilizan para materiales utilitarios. Sin embargo, aquí los exponemos de una manera diferente y tenemos 13 comunidades de artesanas, principalmente mujeres, que trabajaron en estos telares. Y tres comunidades indígenas que también participan. El evento en perspectiva para nuestro país se denomina Paraguay para vos, nuestro destino turístico, cuya cita será el próximo 11 de enero. Por otra parte, también destaca la Gala Paraguaya, que se trata de una noche de promoción de nuestra producción, que está marcada para la primera quincena de febrero. El Foro de Negocios de Paraguay se realizará el 3 de marzo, el Día Nacional de Paraguay el 4, y por último el Foro Global de Negocios Latinoamérica el 23 y 24 de marzo. Estos espacios ofrecen, sin dudas, condiciones para la promoción de negocios mediante novedades que permiten atraer a los inversionistas y promocionar el turismo con énfasis en nuestra naturaleza. Imágenes de Rufino Recalde, el reporte de Elvio Acosta desde Dubái. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!